Hey we're morning, beautiful Mmm, ahí te va La primera de la mañana Ya es de madrugada, como siempre Traigo frío, respirando marihuana Prendo, me estoy poniendo fresco Y sigo haciendo tanta lana Hablan a mis espaldas Neta, yo los miro Verde como perico Ajijo, ya ni me digan Tengo nariz de Aquilo No importa cuantas líneas tengas Me las respiro, en un ratito Para eso, soy bien maldito Rápido, aniquilo Cualquier puto, imprevisto Soy cholo, y no tan estudiado Se me ha olvidado, el detalle Que mi cerebro, más desarrollado Siempre ha sido, por culpa de las calles Ya dejen de vivir mentiras Vivan verdades Aviento tus caricias bellas Al aire, más callado y relajado Pero por dentro, mi cora Está que arde Tirando humo por las calles Ando dejando muertos Mi nombre pesa Odiado por varios culeros No muerden perros Ya saben, solo yo Traigo el hueso Y no lo suelto Yo soy maestro Adiestrando Entrenando perros hambrientos Que muerden Mano al que los anda alimentando En el barrio Está canijo Ni en mi sombra Yo confío También me deja No siempre está conmigo Camino firme Sin olvidar lo acontecido Corazón y alma Entumecidos Mis pensamientos Están contigo Tu amor veneno Como mi droga Me revive Si estoy muerto Despierto con la frente Siempre en alto Todo el rato Marihuana Siempre ripando Ando con cuidado Hay mucho malandro Desquiciado De la vida Siempre una buena risa Verás Aunque me enoje La pinche vida No me agüita Mi santa muerte Me la predica Elevando Cotorreando Bien tripeado Ya ni sé lo que hago Están quedando Bien paniqueados Todos espantados El diablo ha llegado Otra noche Solo pensando Bien desquiciado Enamorado Estoy quedando Por tu amor Vagando Por todo el mundo Me vale verga Te ando buscando Y preguntando Donde está Esa rosa Que me ha espinado Pensando en ella Toda mi vida Bien enojado Agresivo Ya está oscureciendo Ven a mi lado Y dame De tan besitos Mojados Valió Verga Trastornado Por ti Ando Más volado No importa lo que hago Si es para estar A tu lado Toda mi vida Es mi sueño Más deseado Por eso Te busco No me asusto Me vale madres Siempre siendo Más astuto Que toda esa bola De putos Mi corona Estoy tomando Tacón madres Mi estilo Malandro Pendo Otro frajo Listo Pa' trabajo Venga la pinche feria Este viernes Hago mis ventas Para fumar Con la más bella Bien relajado Marihuana En el hotel Estoy disfrutando De esta batalla Que se acaba Cuando tú llegas A mi lado Y te quedas En mi vida Eres un sueño Y cada vez me creo Más tu pinche dueño Marihuana Ando trabajando Buscando el baro Para volar alto Porque en el barrio Todos están apuntando No más hablando Con el hocico Rebusnando Simón el enojado Estoy rimando Aniquilando Soy bien malandro Desde morrito Siempre he sido Bien gallito Bañadito Con un poco De polvito Blanquito Siempre riendo Tranquilito Soy el diablo Callando Chicos Simón De este lado Yo si te mato Pinches culeros No soy barato De macero No soy barato